Realmente hemos pasado momentos muy difíciles, sobre todo en la cuestión energética y de la cuestión energética hemos tenido problemas con el agua potable y sobre todas las cosas, muchas familias que lo han pasado realmente mal, algunos comerciantes muy afectados porque han colapsado sus negocios, sobre todo aquellos que tenían tinglado por el peso de la nieve, han colapsado. Y este es un tema de preocupación, pero gracias a Dios de a poco se va normalizando y bueno, y acá estamos haciendo gestiones para ver si podemos obtener alguna ayuda del fondo de emergencia, como lo van a pedir otras comunas, pero todavía nos sigue preocupando algunas localidades del norte del departamento, dado que todavía hasta el día de hoy no tienen energía eléctrica, dado que ha habido caídas de postes de alta tensión y bueno, la empresa CDK tiene su base operativa en Belén, pero hay que atender otros nueve distritos, llámese Londres y el resto de los municipios del norte chico y norte grande, así que paulatinamente se está trabajando, pero bueno, ha sido una situación bastante difícil que se planteó ayer en la comisión de participación a efectos de llevar adelante una reunión y poder analizar a fondo la situación que nos encontramos, sobre todo en el oeste catamarqueño, en la cuestión energética. Intendente, este tema, bueno, ha podido reunirse con algún directivo de ECADO, la gente de obras públicas, obras y servicios públicos, para ver cómo se hace para subsanar el tema a corto plazo. Mire, en el día de ayer se hizo presente el doctor Luis Lobo Vergara, aquí en la reunión con los intendentes, donde hemos fijado una agenda de trabajo, que consta en reuniones acá, tanto para el este, como una reunión en el oeste, donde van a estar los municipios, el gobierno de la provincia, la empresa de ECAD y el ENRE. A efectos de poner sobre la mesa toda la problemática en la cuestión energética y ver cómo podemos trabajar conjuntamente. Nosotros también como intendentes de todas las comunas necesitamos que vaya alguien y dé explicaciones de lo que ha sucedido, porque no es común que dos días y medio se corte la energía. Nos dijeron que esto deviene de un problema, de que los propietarios de los campos en la localidad de Conquija no dejaban entrar a la empresa trasno a hacer la reparación. Pero de esto deviene de que 70.000 personas estaban sin energía durante dos días y medio y algunos todavía están, hasta el día de ayer, sobre todo por lo que manifestó la intendenta de la puerta de Corral Quemado de que hay localidades que no se han restablecido el servicio.